Si termina con tu aporte, nos trasladamos al estado Vargas, nuestra compañera Marielis Hernández con el reporte. Así es amigos de Noticias Globovisión, el contacto lo establecemos desde el parque acuático de Camurichico. Se mantiene la alerta naranja, así lo ha informado el gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro, con respecto a este fenómeno denominado como mar de fondo o mar de leva. Los destrozos de este parque ocurrieron entre el lunes y el martes con holtas de más de 5 metros. Nos encontramos precisamente con el encargado del parque acuático, el es Jorge de Sousa, para que nos comente cómo se ha generado la situación y cuándo inició entonces este fenómeno acá en el estado Vargas, en específico en Camurichico. Correcto, mi nombre es Jorge Enrique Sousa Vera, encargado del parque acuático de Vargas. Mira, el fenómeno empezó el día lunes a eso de las 5 y media de la mañana, empezó el fuerte oleaje. Eran olas empezando de 2 metros, 2 metros y medio. El destrozo grande que ven lo hizo una, fueron 3 olas corridas de más de 5 metros, que destrozaron todo, salieron hasta la avenida las olas. En verdad, tú como ves, casi un 90% total de pérdida de lo que es infraestructura de aquí del parque acuático. A esa hora no se encontraban ni trabajadores ni ciudadanos acá en este parque. Bueno, a esta hora, lo que es lunes y martes, tenemos el parque cerrado por el mantenimiento. Gracias a Dios, era temprano en la mañana y los muchachos fueron devueltos. Lo que estábamos, éramos los dos gerentes del parque. Luego, pues, de todas estas situaciones, ¿cuál ha sido el trabajo por parte de las autoridades que has visto, pues, como encargado del parque? Y, pues, ¿cómo procederán entonces a realizar todo lo que es la limpieza de estas instalaciones? Correcto, te explico. Mira, tenemos un gran apoyo del gobernador García Carneiro, que vino hace rato aquí, estuvo aquí con nosotros. Nos ofreció todo su apoyo, maquinaria y toda la fuerza aquí para continuar nosotros y ayudarnos a seguir en el Estado aquí, creyendo en el Estado y progresando. Las autoridades han informado que este fenómeno se mantendrá hasta este viernes. Ahora, pues, ¿cuál ha sido el despliegue en cuanto a seguridad que, como ciudadano del Estado Vargas, has observado en todas las costas? Correcto, te explico. En verdad que ha sido bastante eficiente la seguridad del Estado, ha ampliado bastante todo lo que se llama defensa civil, guardia, ejército. En verdad está bien desplegado. O sea, hay que agradecerle eso al gobernador. El día de hoy, en relación a días anteriores, ¿cómo has visto el oleaje? ¿Ha bajado un poco más? ¿Cómo has visto también el clima? Ok, a partir del lunes fue el día más fuerte, ya martes y hoy miércoles ha bajado, pero ya a esta hora empieza a estar creciendo otra vez. Se esperan que hoy haya olas también de entre dos metros y medio a tres metros de altura. Lo que pasa es que el lunes no llovió ya desde el martes.